todo sobre las panificadoras y cómo hacer tu primer pan hola amigos hoy hablamos de panificadoras ya sabes estas maquinitas de hacer pan que últimamente pues como que se han puesto tan de moda te contaré todo sobre ellas y probaré a hornear un pan básico con la máquina de pan que uso ahora mismo la de cecotec y os diré los trucos para que te salgas siempre perfecto con este vídeo te quiero despejar todas las dudas que tenemos sobre este cacharrito del que no hay casi nada de información de cómo funcionan o de si son fáciles de usar así que quédate hasta el final del vídeo porque ya te digo que te va a interesar todo lo que te voy a contar necesito una panificadora en mi vida está claro que si estás viendo este vídeo es porque disfrutas comiendo un buen pan casero como yo y te pica la curiosidad de querer iniciarte en hornear el tuyo propio pero al mismo tiempo te echa para atrás alguna de estas cosas que te voy a indicar número 1 el complicarte manchando lo todo amasando a mano esto ya te digo que no es nada práctico ni tenemos tiempo de hacerlo a diario solamente lo veo para cuando tengas como que un día ocioso en el que te sientas algo cocinillas número 2 seguramente no tengas un robot de cocina ni pienses comprártelo a corto plazo número 3 se te quitan las ganas solo de pensar que cada vez que quieras hacer un pan tienes que sacar todos los cacharros que tengas en tu horno te imaginas número 4 ver cómo tu factura de la luz sube por encender el horno cada día que quieras hacer un pan pues bien si te ves en algunas de estas situaciones que te he comentado entonces déjame que te diga que la panificadora es lo que necesitas no soy un cocinillas pero quiero comer buen pan seguramente no se dan nada bien la cocina pero una de las razones por las que quieres iniciarte a hornear tu propio pan es que hoy en día es complicado encontrar uno bueno y es que aunque su precio sea muy económico la verdad es que la calidad por lo general es bastante mala actualmente el pan suele venir de masas industriales precocidas refrigeradas o congeladas donde se termina su cocción en los llamados puntos calientes supermercados de pequeñas tiendas o gasolineras donde se introducen durante unos 10 minutos y ya sale el pan hecho el resultado es un pan crujiente y con un aspecto maravilloso pero que está lleno de conservantes y aditivos vamos que nada que ver con un pan casero es fácil que me salga un buen pan en casa la panificadora es fácil de utilizar y bastante segura su uso es muy muy sencillo tienen varios programas predefinidos que se parametrizan según el peso y el tostado que se quiere dar al pan la panificadora que estoy usando es esta de cecotec que tiene temporizador por lo que te puedes organizar para tener el pan listo a una hora concreta dejándole eso sí dentro de la cubeta los ingredientes ya preparados tiene un tamaño de cubeta perfecto para hornear un pan al día es de formato de una pala amasadora y de cubeta vertical por lo que se optimiza súper bien el espacio que ocupa la máquina siendo más pequeña que la panificadora del lidl por ejemplo cosa que se agradece en nuestras cocinas que no suelen ser tan espaciosas como querríamos os mostraré aquí cuál sería el otro formato de cubeta que existe en el mercado el de dos palas como este que vemos que es más horizontal por lo tanto hace que la máquina ocupe más espacio eso sí podremos hacer panes de hasta un kilo y medio la clave para que el pan te salga perfecto es pesar o medir muy bien todos los ingredientes y seguir un orden específico a la hora de añadirlos a la cubeta de la máquina lo ideal es tener una báscula de cocina pero si no la tenemos la planificadora viene siempre con un vasito medidor y con una cuchara de plástico que se usa para medir la sal y el azúcar si a esto le sumas algún truco más que te contaré ahora en el vídeo te aseguro que tus panes saldrán perfectos puedo cocinar más cosas que un pan pues sí en estas máquinas podemos hacer muchísimo más porque si bien su uso general será hacer pan normal o un pan sin gluten también podremos hacer pan integral o tipo baguette de granos pasando por panes dulces pasteles tipo bizcochos y hasta preparar nuestro propio yogur casero o una mermelada me gustó la planificadora de secotec porque tiene un total de 19 programas es de las que más tiene y nos da muchísimo juego estoy usando mucho por ejemplo la función de descongelar alimentos y también está genial el menú sofreír que se puede usar para hacer un pisto por ejemplo al final para algunas recetas es como tener un pequeño robot de cocina pero a un precio de risa la máquina de secotec que viene con un completo recetario con diferentes tipos de panes masa de pizza pasteles y cómo hacer yogur o mermelada y aquí os cuento que un poquito de cuidado con el recetario en las recetas de panes he visto una errata que es importante que conozcáis para que los panes os queden bien y salgan perfectos pues bien resulta que en la lista de ingredientes cuando indican la cantidad de sal y la cantidad de levadura ponen siempre x número de cucharadas de sal y esto no es así son siempre cucharaditas es decir de las pequeñitas mirad en la receta de pan francés por ejemplo indica para el pan de un kilo que pongamos tres cucharadas de sal y una cucharada y media de levadura si pusiéramos esa cantidad ya os aseguro que el pan saldrá mal seguro así que esto apuntarlo muy bien se refieren a cucharaditas pequeñas siempre con la sal y con la levadura voy a gastar mucha luz bueno que no cunda el pánico sobre todo al ver programas de pan que duran entre tres y cuatro horas esto no quiere decir que la máquina esté gastando luz todo el rato la mayoría del tiempo son etapas de reposo en las que la masa del pan necesita fermentar y elevarse solamente gastará un poco al principio al amasar ya que su motor necesitará girar la pala y luego al final durante aproximadamente una hora será cuando más consuma energía que será en el horneado en sí del pan pero que aún así no tiene nada que ver con lo que gastaríamos para hacer un pan en un horno convencional que es muchísimo más grande y necesita más tiempo y energía para calentarlo es seguro usar una panificadora aunque hornea a alta temperatura su carcasa no suele calentarse mucho tan solo la cubierta superior sí que llevaremos muchísimo cuidado a la hora de sacar el pan una vez termina de hornearse aquí lo suyo es tener unas manoblas especiales para coger recipientes calientes bien sean de silicona o bien de las que vienen ya acolchadas y que son aislantes del calor qué mantenimiento necesita una panificadora su limpieza es rápida y el mantenimiento sencillo al ser de un revestimiento antiadherente a diferencia de tener que limpiar el horno las panificadoras son súper simples en este aspecto la cubeta es extraíble al igual que la pala de amasado y basta con sacarlas del aparato y darle un lavado rápido qué tipo de pan hago primero te aconsejo que nada más comprarte tu primera panificadora comiences por un pan blanco básico el más normalito para que te vayas familiarizando y poco a poco vayas probando otras recetas os enseñaré cómo lo hago y los trucos para que salga perfecto tienes que saber que con los programas automáticos el pan siempre tendrá el aspecto cuadrado o rectangular de la cubeta que aunque parezca un pan de molde no tiene nada que ver con el sabor del pan comprado si quisieras hacer un pan de barra debes saber que se puede usar la máquina para amasar y fermentar y después sacarlo de la máquina y darle la forma que queramos y hornear en el horno de esta forma conseguiremos hacer baguettes o gazas monas de pascua o incluso un roscón de reyes pero bueno no te quiero liar hagamos un pan básico automático amasando lo y horneando lo todo dentro de la máquina del pan en el recetario vemos que cada pan que nos proponen podemos hacerlo en tres tamaños distintos así que tendremos que elegir cuál queremos en este caso yo haré el pan básico de un kilo así que buscaré todos los ingredientes de su tabla y los dejaré ya previamente pesados con una báscula de cocina y listos para ser usados y antes de comenzar estaremos muy seguros de que tenemos la pala amasadora dentro de la cubeta siempre comenzaremos poniendo primero los ingredientes líquidos empezando por el agua es muy importante que el agua esté un poquito tibia yo lo que hago es medir el agua que necesito y ponerla a calentar en el microondas 15 segundos a máxima potencia solo tiene que estar un poquito tibia si está demasiado caliente podría hacer que la levadura luego no actúe bien al igual que si pusiéramos el agua muy fría seguiremos añadiendo la levadura yo uso levadura seca de panadería que suele venir en sobres ponemos una cucharadita y media usando la parte pequeña de la cuchara medidora que nos viene con la máquina ponemos ahora las cucharadas de aceite ahora las de azúcar seguimos con toda la harina y por último la sal es muy importante seguir este orden ya que la sal nunca debe tocar la levadura colocaremos la cubeta dentro de la máquina así con un cuarto de giro con este leve movimiento seleccionamos ahora el programa 1 elegimos el peso del pan en este caso es el de un kilo y ponemos también el color deseado de la corteza según nos guste más blanquito o más tostado por afuera el truco para que no fallemos consiste en estar atento los primeros minutos del amasado si cuando se comiencen a mezclar los ingredientes vemos pues que la masa está como muy pegajosa o algo líquida que no se forma la bola es que le falta un poco de harina para que se forme bien si por el contrario estuviera la masa sin llegar a compactarse en una bola como todo muy seco es que le faltaría agua pero ambas cosas podemos corregirlas en este caso en concreto como quiero quitar la humedad le añado alguna cucharada más de harina normalmente con dos o tres es suficiente pero esto lo verás enseguida que hagas tus primeros panes puedes ir tocando la masa con un dedo y ver si está muy pegajosa o no lo ideal es que esté como elástica y nada o casi nada pegajosa esto ya te asegura que el pan saldrá estupendo cuando ya lo tengamos así podemos cerrar la tapadera de la máquina y dejarle que siga sola haciendo los pasos necesarios desde aquí ya nos olvidamos por completo hasta que el pan esté horneado una vez terminado de hacer el pan la panificadora de secotec pitará varias veces avisando de que lo tenemos totalmente listo sacaremos la cubeta con muchísimo cuidado de no quemarnos como ya os dije usando unas manoplas de cocina para que el pan salga mejor de la cubeta un truco es girar un poco el eje inferior de la pala amasadora sin quitarnos la manopla ya que estará ardiendo le damos un pequeño giro y ahora ya volcamos el molde y veremos como el pan saldrá solo qué barbaridad de pan verdad por último lo que tenemos que hacer es dejarlo enfriar y para evitar que se nos humedezca al formar su humedad del calor que desprende lo colocaremos unos minutos sobre una rejilla de esta forma respirará y se quedará la corteza crujiente voy a darle un corte para que veamos cómo queda la miga por dentro esto es un pan de categoría casero y sin esfuerzo por nuestra parte esponjoso y con la corteza perfecta ¿merece entonces la pena tener una panificadora? yo llevo ya mucho tiempo usando panificadora llevo años y es de los aparatos que más uso en casa tanto el sabor como el hecho de saber los ingredientes que pongo a mi pan me compensa de sobra al mismo tiempo no es una gran inversión económica el tener una máquina de pan y se amortiza enseguida una como esta de secotec no suelen costar más allá de los 60 euros pero bueno te dejo abajo en la cajita de descripción del vídeo un enlace con el enlace de compra con el precio más rebajado para conseguir una máquina como ésta desde su página web oficial así que pásate para verla en fin como conclusión te diría que tan solo hay que asegurarse de hacerle un hueco en la cocina para tenerla a mano bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya sido súper útil para decidir si necesitas o no una panificadora en tu vida y si la tenías ya y no sabías cómo sacarle partido pues espero que te haya servido alguno de mis trucos si quieres apoyar este canal para que siga subiendo vídeos como éste con recetas de panes y hablando de panificadoras por favor déjame un me gusta ponme algún comentario y suscríbete al canal activando la campanita y nos vemos muy pronto aquí en dos rombos tu canal de la cocina práctica si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete a este canal de los rombos en la cocina sígueme también en facebook en el grupo cocinando con fond en instagram como dos rombos en la cocina y descubre el blog mi cocina saludable puntocom y y Gracias por ver el video.